Yo le pedí que el tema de seguridad para mí era sumamente importante. En próximos días vamos a estar coordinando unas estrategias en el tema de las carreteras. Necesitamos blindar aguascalientes y sobre todo necesitamos más elementos de la Guardia Nacional en las carreteras que van a Jalisco, en las carreteras que van a Zacatecas, en las carreteras que van a Guanajuato y a San Luis Potosí. Todas esas áreas de Ojuelos, las áreas de Encarnación de Días, las áreas que van hacia Loreto, Zacatecas, las áreas que van hacia Teocaltiche, todas esas áreas tenemos que organizar a nuestro Aguascalientes y yo estoy muy contenta porque vamos a estar de forma coordinada tanto en los municipios como en el Estado como en la Federación para poder blindar y aparte prevenir. Cuando estuve en la Alcaldía bajamos la incidencia delictiva 25 puntos y es algo que a lo mejor no se aplaude pero tenemos que seguir invirtiendo fuerte, tenemos que seguir coordinándonos en el tema de seguridad. La gente quiere vivir en paz y seguro y yo tengo que trabajar todos los días para que Aguascalientes siga en paz. Entonces vamos a trabajar eso, si quiero que lo sepan. Yo mandé ese mensaje al presidente para que pudiéramos nosotros ser escuchados en la Federación y que podamos seguir teniendo un Aguascalientes que mejore en el tema de seguridad cada día y esperemos que pronto nos manden ya a las carreteras.